Va Miramar, atención ahora por arriba, a ver si termina encontrando algo en el final del minuto 43. Bueno, vendrá Radio Crecel Cebrita, el que busca las novedades en el partido con el Peludo Álvarez, que por lo menos en su zona defensiva ha ganado siempre. Veremos si gana el ataque y se suelta el número 5. Le intentará también hacer una cortina en dos Alejandro González para que aparezca sobre el primer pario de Fina. Va a venir el centro por parte de Miramar, se defiende Villavista, coloca además dos hombres en área chica. Está como dividido el tema, dos sobre tres sobre el punto penal y dos en área chica. Pelota que van a colocar cercana al área, mete en el centro sobre el segundo palo. Menos donde no había jugadores de Miramar, ahí fue donde fue la pelota. Ahí la va encontrando Vargas que tuvo que salir del área para agarrarla, mete en el centro. Balón que rebota, la consigue nuevamente Brian, la tiene Vargas, el 9 pide pase. Lo encontró el colombiano Yepes que va a toda salsa colombiano tocando hacia el medio para que aparezca Vargas. Vargas se engancha, sigue Vargas, el toca al medio, Medina, el rebote está... ¡Gol! 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 Desde la cumbia de Colombia hasta la cabeza de Lombardi para la definición, Garabino Mar 1-0. Siempre está el cabeza, siempre aparece suelto sobre el punto penal de una forma o de otra para tratar de llegar a la definición. En esta es muy buena lo que hace Vargas sobre el sector derecho, dándole la pelota a Yepes, después la triangulación entre estos dos. Y Yepes que se mete haciéndola personal sobre el área chica, levantando un centro en el cual aparece Medina para lograr contrarrestar. Pero en el rebote estaba el cabeza Lombardi, solo con el arco de frente, define de muy buena manera y sobre la recta final de los primeros 45 minutos, hace que Miramar Misiones le esté ganando un tanto contra cero a Bellavista. Sport 8-90 más, mucho más. Acá la tiene Bellavista que intenta jugar hacia el medio, pelota profunda para Ángelo Rodríguez que llega, mete en el centro a Andrade por el empate y termina ganando Miramar. Notable Miramar en el cierre, arriba, descartando la pelota, Esférico que se va perdiendo y se da tiro de esquina. Balón por parte de Bellavista que quiere controlar el empate en el cierre. Va a venir el centro, atención que aparece otra vez para buscar el gol. Para arriba Andrade, está Cabrera, también sube Díaz Martínez. Va a venir el centro por parte del equipo de Bellavista. La piden a la corta, meten el balón al área, segundo palo, rechazaron justo. Balón que queda bollando otra vez con el disparo, ¡golazo! ¡Gol! 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 De Bellavista, un verdadero golazo. Uno más para agendar del futurista Pablo Oliveira en su carrera. Una foto magistral para sacar y encuadrar sobre el palo de derecho. Lo vio la riquera, Oriasco, muy corrido sobre el izquierdo. La cachetilla terminó colocando sobre el ángulo. Algunos pedían estos golazos de él. Llegó para tener la bendición, papá, y seguir notando de estos goles que quedan enmarcados como los mejores del año. Después, otro más para notar y agendar y guardar por parte de Pablo Oliveira. Bellavista encuentra el empate. Bellavista, uno, Miramar, Vizieres, uno. ¡Cuánta sutileza! ¡Cuánta calidad para sacar un remate que estaba bastante complicado porque tenía la marca arriba! Y termina acariciando la pelota con la cara interna del botín derecho. Agarra un efecto espectacular. Y se clava sobre el ángulo izquierdo que defiende a Niasco. Que vuela, que intenta tapar una pelota que ya tenía destino de gol. Golazo de Pablo Oliveira para darle el empate en el cierre de los primeros 45 minutos a Bellavista. Sport 8.90 más. ¡Mucho más!